Bien, nos encontramos con Darwin, es un cantante, cantautor también, ¿verdad? Es correcto. Es cantautor, es latino pero es norteamericano porque nació allá en Estados Unidos. Sí, yo nací en Estados Unidos, pero mis raíces, crecí, me eduqué en Piedras Negras, Coahuila, México. Soy del norte norteño, pero radico en Estados Unidos. Mi carrera profesional fue en México y soy licenciado en Comercio Exterior. Pero bueno, sí nací en Estados Unidos, allá mi mamá se alivia, pero crezco, me formo en Piedras Negras. Y bueno, ahora regreso a Estados Unidos, ya casado y demás. Y pues bueno, soy servidor del Señor, soy cantautor católico y productor católico. Y bueno, aquí estoy hoy por primera vez en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito, Darwin, ¿cómo conociste al Grupo Emanuel y cómo te ligaste a este concierto? Bueno, yo creo que es la obra de Dios, porque tengo 12 años sirviendo a Dios, pero en un momento determinado, Dios a través de las redes sociales, tan importante que son, Dios me pone enfrente, o diría yo, pone mi persona delante de Cielo Abierto, de Grupo Emanuel, y recibo una invitación. Y es ahí que comienzan las pláticas, los discernimientos, una serie de procesos de los que hablábamos en la conferencia. Y Dios suscita en ellos, yo creo, el deseo de invitarnos a compartir el talento que Dios nos ha regalado a través de la música, pero yo creo que también a compartir nuestra experiencia propia de Dios. Dios me considero un adorador, y bueno, creo que eso es lo que ellos han visto en mí. No he venido a ser yo en el concierto de Cielo Abierto, no he venido a ser mi música, sino a ser Cristo a través de la música de nosotros, hacer ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor, y juntos compartirlo. Yo creo que hay que menguar para que crezca Dios en nuestras vidas, y ese es el propósito de este concierto, no ser yo, sino ser Cristo, el que esté presidiendo, el que sea el centro de este gran concierto. Darwin, ¿en dónde resides en los Estados Unidos? Yo estoy radicando en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Es una frontera con Piedras Negras, Coahuila, México. Cuando me preguntan a qué diócesis pertenezco, yo pertenezco a la diócesis de Piedras Negras, Coahuila, México. Y me dicen, ¿cómo es que dices que eres de la diócesis de Piedras Negras y radicas en Texas, en Estados Unidos? Bueno, es bien sencillo. De mi casa en Estados Unidos, a mi diócesis en Piedras Negras, son 10 minutos. Nos divide solamente el río Bravo, río Grande, eso es lo que nos divide. Y de mi casa, manejando en automóvil, son unos 10 minutos. Pertenezco a la diócesis de Piedras Negras, pero radico en Eagle Pass, Texas. ¿Tuviste algunos efectos de Harvey en donde tú resides? No donde yo radico. Eagle Pass, Texas, solamente recibió un poquito de lluvias muy normales. Pero la ciudad de San Antonio, Texas, Houston, Texas, sí recibieron un gran impacto de este huracán Harvey. Y bueno, tengo grandes amigos y hermanos de comunidad, de iglesia que se han visto afectados. Me ha tocado estar en esta misión desde hace días atrás. Y desde aquí han estado en mis oraciones. Espero llegar y no solamente apoyar con la oración que tanta falta hace, pero sí con nuestra vida, con nuestro esfuerzo físico de poder ir a decirles, sí, aquí estoy hermanos, ¿qué les puedo ayudar? No solamente desde lejos, ¿verdad? Que yo creo que no sería el mejor testimonio. Tengo grandes amigos y he hablado con ellos, a algunos les ha impactado fuerte. Pero bueno, yo creo que llegando a casa el día 4 de septiembre, yo creo que me pondré en contacto con ellos para hacer, no nada más menciono, no nada más la oración, sino poner en práctica el testimonio de vida cristiana. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que te sientes aquí en México? Porque yo creo que vivir en los Estados Unidos y después como que regresar a México es un impacto muy grande en tu persona. ¿Cómo te has sentido? Bueno, tanto como el impacto no lo es porque he crecido en México, he crecido en Piedras Negras, Coahuila. La sociedad, el estilo de vida es muy parecido a lo de acá, aunque el norte varía un poquito, ¿verdad? Es lo mismo. Tengo alrededor de 8 años radicando en Texas. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia. Yo creo que he crecido lo suficiente en México como para asimilar lo que veo aquí. La vida en Estados Unidos es muy diferente, eso sí lo es, pero venir acá es volverme a encontrar con mis raíces porque yo me considero mexicano, aunque nací en Estados Unidos, yo me considero mexicano. Entonces, venir aquí es volver a recordar la calle donde viví, la calle donde crecí, la calle donde jugué, fútbol, sóccer o a veces el béisbol. Digo, mis amigos de la colonia, que sale uno por las tardes después de la escuela y encontrarte con todos los niños de 8 o 10 años cuando tenía esa edad. Venir aquí, volverlo a ver. Es muy común en mi vida estar en México en Piedras Negras, constantemente por la cercanía. Entonces, ¿me es diferente? No lo es. Me siento en casa. Siempre es en casa. Oye, ¿y trabajas allá en los Estados Unidos? Bueno, yo trabajo para la mejor empresa que existe, la empresa que no va a la bancarrota, que no quiebran. Yo sirvo a Dios. Mencionaba Elena hace un momento en la conferencia. Yo vivo de... Soy desempleado, ¿verdad? Pero vivo del servicio a Dios. Mi vida está dedicada al servicio de Dios. Vivo de la providencia. No tengo otro trabajo. Produzco, soy productor. Pero creo que eso sería nada más como un plus. Mi vida está dedicada a tiempo completo al servicio. Dios nos ha bendecido de muchas maneras, entre ellas la música. Y creo que la música que produzco ha tenido un impacto bueno. Un buen impacto en aquellos que necesitan el mensaje. Y bueno, a través de ello es que nosotros tenemos un sustento. Gracias a Dios, soy productor. Eso me ha ayudado muchísimo. Y bueno, por eso ya ocho discos grabados. Y bueno, estoy dedicado a tiempo completo a cantar a Dios. Ay, que se me hace hermoso. Darwin, por último, invítanos al concierto. Invita al público que te vea y te escucha. Para que asiste este fin de semana a Cielo Abierto. Hermanos que nos están viendo a través de Mundo Católico TV. Yo los invito esta tarde ya. Los invito a que hagamos conciencia. Este sábado 2 y 3 de septiembre estaremos en este Cielo Abierto. En el Auditorio Nacional de México. Estaremos trayendo este mensaje de alabanza. Este mensaje de salvación, de esperanza. A través del canto. Yo creo que nosotros seremos lo menos importante en este concierto. Será Cristo el que preside, el que brille. Y bueno, los invitamos a todos los que nos están escuchando en este momentito. Donde sea que estés, en tu automóvil, en tu celular, en casa. Te invitamos a que hagas un espacio sábado 2 de septiembre, 5 de la tarde. Y si dices, no puedo el sábado, el domingo 3 de septiembre. A partir de las 5 de la tarde están todos invitados. Una serie de cantantes, cantautores católicos. Grupo Emanuel, Lisette Sánchez, Luis Alfredo, Selinés y tu servidor Darwin Leclerc. Vamos a estarte llevando este mensaje. No seremos nosotros nada más. Será Cristo presente, vivo y resucitado en el altar. Una gran noche de adoración. Gracias Darwin y allá te encontraremos. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.